Oh, tiene que irse como el forro A ver No, no hay que ir sin galleta No, 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 no No, 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 no Hola Michael Se ve re mal Se ve como la wey Ah, verdad, a lo mejor necesito el Discord Ah, no, 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 no Hola, Giorno, bienvenido Ah, verdad que tengo que... Ah, pero como en los comentarios acá, verdad No, como no voy a usar el PC Verdad, verdad Vamos a sacar esto de acá entonces Para no descargar el celular Me iba a poner a dibujar en tradicional Pero, pucha, mi idea era hacer algunos fanarts Pero el problema es que, o sea, lo único malo para mí es que se ve súper mal No me gusta cómo se ve la calidad Es que de todas formas no tengo nada para hacer del manga Por eso iba a ponerme a dibujar cositas así nomás Pero no sé qué tanto se verá Podría agrandar más la imagen Todavía puedo agrandarlo más O sea, se va a ver casi como raro Pero bueno Es que no es la cámara, Michael Si es la iluminación Si falta luz acá Si fuera de día se vería súper bien Así que no sé qué anda Qué dibujo A ver algún dibujo que tenga por ahí ¿Cómo se llama? Que no... Pero no sé de qué Churrón está al lado de los comentarios Acá están, acá están Hola pingüinos, bienvenido Aquí ya es miércoles Hola Federico, bienvenido Necesito a qué dibujo Me voy a poner a hacer cositas acá nomás En tradicional ¿Tienen algo? ¿Algún fanart? ¿Alguna idea? Le hago más zoom a la cámara Y después me avisan Si le hago más zoom ¿De tu manga? Podría ser No, no creo dibujar chibi Quiero dibujar así, normal A ver A ver Por mientras voy a Me, 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 me Seguro que será esto Pero era el del anime que te dije Pues el de la puerta esa El de Guatón Teaser, cosplay No, la va a poder Bienvenido Lo leí porque tenía ganas Tenía ganas de seguir viendo la historia A ver Puta, quiero dibujar algo Pero voy a terminar hablando A ver Puta, que es diferente Como cuando tengo algo Para dibujar Ahora estoy como en la nada misma Y que me parece A mí me gusta Si por algo lo veo Bueno Que también es verdad Que a veces veo cosas raras Pero Pero no sé Está bien Me llama la atención La animación Si, si Lo estaba viendo Hola Universal Bienvenido Un montón de sello Hola Bienvenido Hola F2V La tableta nueva Me parece que es torre Si Parece que si Si, si lo es Pero a ver Estoy viendo si me Este teclado está hecho Volvo Ya ni se ve la imagen Si se me ocurre algo Con el que me mandó El Federico Va Ahí está bien La colorada ¿Cuál es la colorada? ¿Cuál es la colorada? A ver ¿Cuál de todas? La de pelo largo Hoy loco ¿Por qué no? Hoy si no es el manga No me cuesta tanto dibujar Si no dibujo el manga Me cuesta mucho Que se Que me dé así Por dibujar Perdón Eso no Vamos a hablar Claro La idea era esa Pero Por ejemplo Federico me mandó un dibujo Pero no No sé No se me ocurre nada Estoy como pensando Pero No No se me ocurre nada No Dale Dale Fede Manden por ahí A ver A ver si se me ocurre algo En el Discord No va a dar dejen Los dibujos No 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 creo que me ha quedado algo así bueno será bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, un bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve igual? Ahí me van avisando porfa de si se ve algo, se ve bien, si no se ve nada. Por último, para hacerle más zoom a la cámara. Yo sé que se ve súper mal, pero en cuanto a calidad. Pero como de todas formas ya se ve mal, a lo mejor le puedo hacer todavía más zoom. Se ve al revés. ¿Que no pueda dibujar? O sea, cualquier cosa busco, tú dices, para no decirme algo o qué onda. O es como por preguntar. Obviamente tienen que haber cosas, pero bueno, lo típico es buscar referencias, ¿no? Tampoco es que no creo que sepa dibujar todo de memoria. Nada, no le pasa nada a la tableta. Es re dura esta cuestión. El dibujo me quedó chiquiti y don tenía que haber agarrado más espacio. ¿Dibujaste al melón? ¿Dibujaste al melón? Pero al menos a esta no le pasa nada, así que sí he dibujado hartas veces así. No, lo que pasa es que el teclado, lo que son los botones, ¿cómo se llama? Por el tipo de material que es, se ensucia mucho. Si esto está todo sucio. Pero no es que, por ejemplo, no le pase la mano o si yo le paso, igual sigue sucio. Si es una lapicera. La idea es que sea la primera, no que estar con el grafo borrando ni nada. Quiero hacerlo así a la primera, a ver si me sale bien la medida. De hecho los fanart, no todos, pero algunos de los que he dibujado lo he hecho así. No. 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 Que yo sepa no. Espero que no. pero mira si se ve súper mal pues si ni se entiende lo que estoy dibujando ¿por qué no me dicen? a ver voy a intentar agrandar esto no se puede agrandar más o sea algunos así esperenme opinando los dibujos no sé, no sé la verdad oh loco es que es el problema que tengo que se ve súper mal no se nota ni lo que estoy dibujando pero es que la cámara no la puedo colocar en ningún otro lado porque acá arriba no se puede no hay nada para colgarla ah la cuestión por la luz sí también pero es que por el puente si estuviera de frente aunque la luz sea mala también se vería bien o sea se entendería pero es que no no hay forma no hay ninguna manera a todo esto el ángelo ya subí el dibujo por si acá es que no tengo de dónde sacar una lámpara tampoco no puedo buscar una hora no pasa nada con comprar esas puertas me dejaría ciego no, pero si en todo caso igual esto es algo puntual si no, no voy a hacerlo tampoco de seguido es que no se puede film no se puede porque la cámara ahí donde está puesta ahora es el único ángulo que se puede colocar ahí o al frente que se vería menos claro ahí de ahí les muestro un poquito en todo caso si no no era mucho si tampoco graba tanto el dibujo a ver es un avión es un ave no como era es un avión es una maestruz que creo que si el Psycho gane no sé ah, es que es que por lógica no debería o sea, por lógica por por reglamento porque el otro día me estaban diciendo que hay una regla que dice que los mangas que se están publicando no pueden participar y el del Psycho se está publicando no sé si entra en eso pero realmente no sé si lo tengan muy en cuenta y después por la calidad o sea es que no sé pero es que igual piden dibujos re buenos porque el del Psycho igual es como sucio no no film pero estamos hablando de de otra de la versión en inglés yo sé a los mangas que o sea pasados del 3 claro no entran pero el Psycho subió el primero en inglés como puedo hacer ese efectito bueno voy a un saludo Gracias por ver el video. A ver, voy a poner esta cuestión de la... ¿Se nota algo? Ah, mira, algo se nota. Ah, sí se ve bien. Es que el dibujo lo colocó el... el Federico en el Discord. Pero sí, se ve, se nota. Bueno, si tuviera un cosito así antigravedad, podría colocar la cámara encima. O ponérmela en un gorro así. Me está dando la mano. A ver, ¿qué más hay acá? ¿O no hay nada más? Ah, no hay nada más. A ver. Sí, sí, sí era la mano. Pero... A ver, ah, bueno, tengo esto abierto acá. No hay nada más. Ya, a ver, ¿qué puede ser ahora? Claro, sí, no, no hay obligación. Pues ya, mírame alrededor para ver si se me ocurre ni idea. Tengo pura micu. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es que tendrías que pasarlo de nuevo film Porque necesito la imagen Es como un esqueleto Claro, pero es que ese ángulo lo uso mucho Pero bueno, ya lo hice No, incendio, loco Ojo, mi pie Hola, ADK, bienvenido Mmm, ya Ah, sí, Atrela No tengo idea Yo ni veo noticia Mañana tengo que ir al médico Y por lo que me dijo el médico Bueno, el doctor Me tienen que dar más licencia Ya, film Ah, no, con un problema en el tobillo Es que ahora fui con otro doctor y realmente me mandó para otra cosa Me van a colocar un antiinflamatorio Sí, normalmente yo estaría como referir porque, claro, estoy más tiempo libre Pero, puta Igual pasé al trabajo Y me da cosa dejar el trabajo tirado tanto tiempo O sea, no por el trabajo en sí Sino que porque se le acumula más trabajo a mis compañeros Debería haber sido más largas La pierna Podría alargarla Aquí, bueno, hola, aquí, bienvenido Bien, yo estoy mejor Bien, yo estoy… Bien, yo estoy acá No, yo estoy acá Enuelo Bien, yo estoy acá No, 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 no. Así no funciona el trabajo. ¿Te imagináis si fuera así? Ya, bueno. No querrían ni que volvieran. O sea, tampoco es que hagan el doble de trabajo si tampoco es para tanto. Si probablemente hagan casi lo mismo. Pero quedan cosas así sin hacer. ¿Y ese cuál es? No, no. No, si, como digo, no es que alguien esté haciendo... O sea, que todos tengamos como una función específica. Si realmente hacemos casi lo mismo. O sea, los de mi sección al menos. Pero a eso me refiero que es como más trabajo. Dale. Mmm, bueno. Hola, Rodrigo. Me piché. Me piché. ¿Qué? Hola, Bejín. Bienvenido. No, estoy acá como que no sé qué hacer realmente. Cuando estoy así como... Sin hacer directo y hago dibujos así. O sea, al menos cuando he hecho los fanarts como que lo hago rápido y como re, no sé. Como que me salen las ganas, pero estando acá, no sé. Acá creo que debe ser por la costumbre de dibujar manga aquí. Puede ser por eso. No, 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 no. No sé ni qué estoy haciendo. No, no sé. ¡Claro! La pantalla se puso así blanca y me dejó ciego enseguida. Como que quería probar a ver cositas, pero como que el dibujo no me apaña. No me gusta lo que estoy dibujando realmente, debe ser porque no sé ni que estoy haciendo. Se nota, se nota más o menos lo que dibujo. Bueno, por lo menos se nota. ¿Qué quiero hacer como arruga? Esa cuestión es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Ah, la perspectiva lobo, te confundes. ¿Tengo una labricera? Ah, verdad, se ve como el forro. Se ve re raro desde la cámara. Fondo en tradicional, creo que no. Ya se te va a imaginar y dibujarlo desde la perspectiva de la cámara. Terrible, bro. Acá quedaron errores, así que queda re feo. No, pero la cara no, porque ya la cabeza no me gusta como está, así que no creo que la haga. No, no tengo. No, no tengo nada. se ve como la wifi no sé, no sé, no sé no sé qué más a ver ah, claro, claro, a ver pero no, no, no lo voy a completar realmente no sé muy bien qué estoy haciendo ¿a dónde se ve entero el dibujo? por ahí yo creo se ve súper mal o sea, la cámara necesito una ampolleta de las buenas estoy viendo como perspectiva loca a ver, no tengo un espacio para acá no, acá tengo un espacio no, acá tengo que ver Mmm. Estoy que me pongo a pensar en escenas que necesito para más delante del teacher y la dibujo. Como no tengo, pero no tengo storyboard. A ver... Oh, se la guió un montón esta cuestión. Ya, a ver... Creo que estaba viendo el del film, pero no sé. No sé qué... ¿Qué hacer? ¡Uda! ¡Caigan! No ocurre nada, güey. No ocurre nada, güey. Lo único que se me ocurre es ver como este acá y ponerme a practicar nomás porque si no estoy linchando mucho. No, es que no quiero dibujar porque no es como la idea de lo que quiero. Dibuja lo que te mandé. ¿Qué mandaste? No había mandado nada. O sí, a ver... ¿Qué es eso? No. No iré. No. 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 a ver claro, claro está aprovechándose acá se ve mejor la vida, todo es como era el dinero, todo lo es en el dinero pero y como sería o sea, el ángulo a ver, estoy pensando en un ángulo ah, claro, podría intentar de hacer algo un poquito más así como ay, qué difícil así como Ah, claro. No sé si me quepa hacia abajo, pero bueno. Y si vaya a caer ahí. 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 No sé si voy 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 a caer ahí. en patrio yo tengo mis dibujos que a todo esto tengo que más en eso hombre para mí claro que a mí no más no no se metió con tanto su igual empiece no tiene el oj con los bots tiene abiertas comisiones Yamigura Yamigura ¿En serio? ¿Tan rápido que te fue tan bien? ¿Y a dónde las comparten? ¿En Twitter? ¿Qué onda? ¿Tan rápido que te fue tan bien? ¿Tan rápido que te fue tan bien? ¿Tan rápido que te fue tan bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Claro, no me alcanzaba. Cuesta verlo acá. Eso es lo malo de dibujar. Me cuesta proporcionar los cuerpos. Tengo que ponerlo ahí y ahí recién noto la diferencia. Y claro, está rechicada la parte de abajo. Hoy, verdad, eso iba a ver, aprovechando lo del insta. De ver a los que comentaron para sortear el dibujo nomás. Qué short. Ay, bueno, en la trena no cuenta porque este tipo ya sacó. Tengo tres nomás para sortear. Tengo tres nomás para sortear. Tengo que hacer que hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Mmm. ¡Gracias! 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 Hola Shif, bienvenido. Eh, no sé, ¿no es cierto, no? nada la verdad nada la verdad nada la verdad nada la verdad la verdad voy a ver si me sale como se llama el ángulo va a ser difícil pero para verlo del canal vamos a ver si me sale 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 siempre me ha gustado este vamos a ver si me sale y y y y y va a pasar la tinta y y y y y y SEGA acá tiene como Nombrera, ¿no? Algo así Nombrera, ¿no? Nombrera, ¿no? Hola, Rebor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el trabajo? ¿Pero no tenía algún personaje por ahí, Pejin? Para dibujar El mini Rebor Rebor versión trabajo Rebor versión pega Uy, loco, qué hueá Pasó a ser frío, pero de golpe Yo estaba yendo a terapia Y iba normal porque hacía calor Y ahora tengo que ir con pantalón y chaleco La cuestión loca Chico que estuve yendo a terapia como en poquitas semanas Por los hashas Ah, dale, dale Claro, pero igual llegó como más o menos de golpe Chucha, tenía la pesa ahí Sí, sí Quedó más o menos el ángulo Era más o menos eso lo que quería O estos ángulos que son difíciles Pero puta, lo quería probar y... Creo que quedó más o menos Claro que está sin detalle, pero bueno Estoy viendo acá Qué sale Es que no tengo nada para dibujar de mi manga Rebor No tengo ningún storyboard, nada Me pilló justo en ese momento El directo Estaba recién escribiendo las cositas Esto de hacer como sombra Así en tradicional es bacán Quedan bacán los dibujos Es un dibujo del... O sea, un personaje del film Que lo dejó por el Discord Ah, pero me faltan las púas Por verdad Las púas Phil no había dicho Me he olvidado Son púas, ¿no? Ah, Alberto Shonen Dale Buena, buena Ah, te refería a las púas Yo pensé que te refería Dale, dale Ah, da igual Pero forma parte, ¿no? Del diseño ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Bienvenido! De la Roxy Voy a ver ahora otra cosita, a ver si... No sé si alcanza No, BK, no tengo idea Estoy así dibujando nomás No creo que tenga... No sé, que te diga si voy a hacer tanto Voy a bajarlo por ahí, pero a ver ¿Dónde está la cámara? Ahí está Ahí se quedó más o menos el ángulo No se nota mucho con la calidad, pero bueno Es que no sé de acá, pero es que ahora voy a ver... A ver... ¿Dónde está la hoja acá? Eh... Ah, no, era la que había dibujado de la trela A ver acá... Ah bueno, que esto a lo mejor me demora Hola Aiestro, bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... Eh... Claro, algo así Le había dicho a los chivos que se pasaran personaje Y... Bueno, algunos mandaron Eh... A ver... Voy a ver ahora esto de acá Va a ver lo del... ¿Cómo se llama? Lo del Insta Que en el Insta igual estoy haciendo actividad Así que voy a aprovechar de dibujarlo ahora A ver quién salió En la trela no cuenta Dice... Dice... Y... A ver... Y de Yestro Yestro ¿Eras tú este? Pues como que sí Dice Y de Yestro Algo así, ¿no? L de Yestro Ah, claro Si era L de Y... Ya, me acordé Uy... ¿Qué pasó con... No está cuestión Ya, Yestro Mándate un personaje Para dibujarlo Un personaje que me den ganas de dibujar Hazlo veo, bro Mándate algo, Yestro Si es que puedes ¿Puedes o no? Sería por el Discord Che, 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 che Ponerlo en dibujo de actividades Ponerlo en dibujo de actividades ¿Cómo? Si puedes ¿Cómo que buscas dibujar? Como... Ah, como que cosa No sé, usaba un personaje nomás A ver si... Ni me animo Con el del film me apostó Pero se me ocurrió la idea buena No... No, por último mando un par de personajes que tengas y... Claro, después los puedo escanear Si, de hecho, el tuyo lo tengo que escanear sí o sí Porque va la actividad que tengo en Instagram Pero al final los voy a escanear todo igual, ¿no? No... No, no pasa nada Es un buen spoiler El panel final El panel... No sé muy bien cuál será realmente Tengo como el final definido Pero no sé si realmente lo terminaré ahí donde yo lo tengo pensado Yo supongo que sí, pero no sé Yo supongo que sí o lo tengo que reconocer ¿People habloido Это por último No sé El deo Bueno bien ¿Oís cuál es ese de la profe de piernas mecánicas? Si no lo he visto Ah, se ve re chiquitito Si, si te estaba leyendo Pero ese de la profe, ¿dónde está? ¿Cuál es este? Ah, de uno nuevo Es que esa imagen como que re chica ¿Cómo le hago para... A ver Es que ahí hay como una pose Y como que podría copiar la pose que está ahí Ah, el de la... Puta No había callado que era ese Démosle, a ver Ah, coloco el nombre ahí, escondió Luego estoy seguro que cuando haga otro manga van a decir lo mismo Van a decir, vamos a decir, es el prota del foam Van a decir siempre ¿En cuál no me pasaba eso? No, no me acuerdo Bueno, por acá se nota un poco mejor Pero igual Me cuesta, pero Ah, tiene como huyea Ah... Ah... Tiene pecas, ¿no? Sí, parece que sí Sí, sí Ah, es verdad que el pingüino dijo que iba a hacer eso Va a hacer un manga de... De el foam dibujando el t-shirt No, soy normal Y con pelo naranja, ¿no? No, 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 no No, 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 no Oye, Rebor, el chico que le hiciste el... El coso, ¿no? ¿Cómo se haía esa cuestión? Pero, que te hizo un dibujo Lo subió, ¿no? Te lo mostró Claro, el hospicio está... O sea, ahora yo no tengo frío pero afuera si está frío bueno y el día normal bueno que fui al médico no a perder el bueno y al y al kinesiálogo a perder cualquier tiempo sí se fue el correo que fue el chico que le hiciste la raíz la raíz se llama él fue tiene una bata verdad y y y y y y y Dale, dale No, pero estoy Creo que entendiendo No, pero estoy La arruga de las faldas son complicadas ¿Por qué tienen estos dobleces tan Tan raros? ¿Por qué tienen estos dobleces 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 tan raros? ¿Por qué tiene estos dobleces tan raros? ¿Por qué tienen estos dobleces tan raros? bueno prácticamente estaba haciendo eso pero me gusta el hecho de que tiene la bata así como sin un brazo le va a dar con un toque porque hay palo yo o mucho trabajo tienes que acostarte muy tarde que anda o le está respondiendo al vejín es aclarar o le está respondiendo al vejín es como esto es una croquera no? una croquera normal? no tiene nada especial que yo sepa chucha osea que tienes que pasar colado ahora hasta la... croqueta? creo que era y 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 a lo mejor el brazo me quedó algo largo pero bueno escucha las piernas... a ver... como las hago? osea me cuesta mas que nada por los detalles que no no los veo tan bien acuarela no, yo en tradicional no he hecho casi nada soy malo para el tradicional y 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 Ya, Dejin, dale Se hace un tecito Se está juntando mucho con nosotros Tendrán que, es que no sé si alcance Yamigura Tendrán que mandarlo al Discord Y ahí yo veo si, cual me late Lo que soy de dibujar monas Me gusta dibujar las monas Ah, mira, acá se Acá se ve mejor el cuello Por un mate, ah, claro, claro Me aparecen Me aparecen en el Creo que no, ¿cómo le sale eso de los corazones? ¿Cómo lo colocan? Ah, bueno, tiene que ser cosa del celular Ahí me salen los 100 Pero no sé, a mí se me ve ahí nomás Pero creo que no sirven para Tienen que ser La este es como para interactuar Pero es que si no te aparecen en el directo Tampoco no lo encuentro ninguna gracia La idea es que me aparezcan En la pantalla, pues sería lo ideal Así aquí Es que una próxima No sé para cuándo será una próxima Que haga esto, pero bueno Y por qué acá Claro, acá tiene Es que acá no tiene la marca Y después acá tiene una marca en la cara La voy a hacer con la marca en la cara Por si acá hay esto La verdad es que la Al menos acá Ah, claro, son blancas Las de un ojo Y las del oro no Ya No, pero ya las marqué más o menos Uy, la cagué Bueno, pero por ahí Ah, si aparecen Ah, bueno No sabía Chucha, saqué el dibujo Ahí no está Ahí está No, me quedo el sueco Ya no lo puedo arreglar A lo mejor Vas a tener que disculparme Yestro, pero Me salió chueco No, me quedo el sueco No, lo voy a dejar así nomás No quiero hacerle retoques Al único que le hice retoques Fue al que subí De la trela Porque hice un dibujo Y quedó mal Y después Dibujé sobre lo que estaba mal Y se veía todo super enredado Y tuve que borrar las cosas Y no Quedaba muy raro el dibujo Y se veía todo Y se veía todo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.